Recuerda que puedes participar en el sorteo de una skin de SilaGodzilla, el enlace estará acá abajo en la descripción. Y no olvides que si te gusta este video puedes dejar tu like, suscribirte y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando es que subo video. La pregunta es ¿por qué no baneó Musencap? Otra vez, para los que no lo entiendan por décimo cuarta vez. Entonces, baneas Pelé, o Bacazura, o Jibo, o Freya, o Hoji. Y ya se acabaron tus bans, amigo mío. Queda Musencap, queda Uler, y ya estaría, amigo mío. Te queda Kali. No puedes banear más de 8 picks. Y eso si a él se le antoja, porque él puede no banearlo y escogerlo, si es que él así lo quiere. O sea, yo baneé Pelé, Pelé, Bacazura y esas cosas. Lo que está roto. Si él quiere, él no puede banear Jibo y a Musencap. Y ya estuvo, estás jodido si no quieres ir TryHard. Pero es que, en serio, qué puto asco, amigos míos. Nivelado, dices. Pues sí, tú. Porque lo único que tienes que hacer es esquivar el stun y ya estaría. Ah, vale. No sé, entramos un poco tarde, creo yo, ¿eh? Porque no están dando oro. No sé qué sucedió, ¿eh? ¿Entramos tarde o qué pasó? Ah, no, pues entramos tarde nosotros. Yo pensé que habría entrado tarde él. Bueno. No sé qué pasó aquí. No tiene ulti. Es eso el red, por si fuera poco. Bueno, amigos, no sé. ¿Qué pasó? No sé, ¿eh? Eso es un misterio. Al igual que ustedes, yo estoy confundido de qué sucedió. ¿Por qué no entramos antes? No sé, igual y Hyres se está desquitando por echarle mierda a su juego. Pero oye, Hyres, por favor. Un poquito de profesionalismo, ¿no? Las cosas como son. Si es que... Si es que hay un desnivel es porque lo hay, amigo. Y no lo trates de ocultar. ¿Qué tiene? Tenex. Creo que es Teruel. A fregar. Nada de eso, amigo. Ojo que ya tiene el ulti, ¿eh? Nos vamos a vaquear acá. Vamos. Le di a la Heisen en el momento justo, ¿eh? Porque él lo utilizó la primera vez que le tiré el... El 1-3 y ahorita ya lo volví a tener. ¿Cuánto cooldown tiene el Zuegis? 180, wow. Es malete el men, ¿eh? Bueno o no es? Uff, a lo que te quedaste. Vale, todos los niños se los come. Vamos a regresar. Vamos a... Uff, buenísima. Ah, puta madre. Me tiré Michel. Qué falso. Me había tirado Michel, ¿eh, amigos? Un poco falsete. No les voy a mentir. Vamos a comprar defensa. Defensa con rebotar daño. Uff, se me acaba la teoría en el móvil. Un poco falso, ¿eh? Juraré haberme tirado Michel. Pero bueno. Como siempre, Hi-Rez manda, ¿no? Es lo que le sale de la polla a Hi-Rez. No a mí. Ojo, no tenemos nada para pelearle. No, no tenemos nada para pelearle. Que robo de vida. Ah, carajo. ¡Vámonos, amigos! ¡Ay! ¡Qué mal! Que no se me lo más puedo tirar ese Shele, ¿eh? Muy mal. O sea, ese Shele era... Era la kill segura para nosotros. Era Shele y ya después tirarse el dos. O darle un básico hasta eso. Vamos a ver si le podemos forzar una de His ahorita. Bueno, pues no se lo tiró, ¿eh? Yo me lo habría tirado si parece que voy. Porque ahorita lo puedo matar. Exactamente. Vamos a estimar esto y le voy a pegar un poquito a... No, es más, me voy a hacer los pequeñajos de allá. Los de los tigres. ¿Estará su blue? No, no está. Vamos a hacernos estos. Ahora, vamos por... ¿Se tiró ulti? Vi como que tiró ulti, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro de eso. Uf, ya va por la defensa, ¿eh? Ah, ya salió el red. Me cachis... ...en la mar salada. A la verga. Cuidadito. Que te reviento, ¿eh, amigo mío? ¡Ojo! No me haga daño, señor, por favor. Se gastó el salto, ¿eh? ¡Ah, le dio tiempo! ¡Oh, puta madre! Viene ulti, ¿eh? Se viene ulti, se viene ulti. Voy a limpar con esto para... ...recuperar vida. Y a pregar. Y ya estaría, amigos míos. Estuvo bien, ¿eh? Bien predicha esa ulti. Ya decía yo. Bueno, ahí dejo a los minions. Uf, voy a ver si está esto de pura casualidad. ¿Dónde está? Vámonos. Va a comprar cooldown y ahorita yo creo que ya penetración, pero uno me da. Va a comprar un rebotar daño. ¡Ricolino, amigos! Por eso no debes de comprar el breastplate. De segundo ítem. ¿Por qué? Guay. Si lo estamos reventando al hombre. Ah, no le dimos, ¿eh? Bueno, un básico. Un básico rico que nadie nos lo quita. Y asaltó. Por si fuera poco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale. Bueno, vamos a forzarle que vaya... Porque va a intentar volver con ulti. Vamos a forzarle que caiga a los minions. Ya si caen a nosotros, pues ya es otra cosa. ¡Penetración, amigos! Madre mía, con el anti-healing, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ah, ya volvió a salir el dead! Es que le sale exacto al cabrón. Es que le sale perfecto, ¿eh? O sea, el timing de 10. Le quedó el timing perfectísimo al cabrón. Bueno, ojo, ¿eh? Que se puede tirar ahorita. Ahorita loco, ¿eh? No sé. Me voy por mi blue. Y vámonos por... Voy a comprar anti-healing para que no se cure tampoco él. Ah, podría ser una buena compra. Voy a comprar para que él no se cure con el guantelete, amigos míos. Para que estemos en igualdad de condiciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta Z? Va a ver mi blue, ¿eh? No pierde el tiempo. Ah, no. Se está haciendo esto. Me molesta tu presencia. Ok. Va a baquear. Voy a tinear esto. Me voy a hacer esto y me voy a ir. Vale. Le quedan como 30 segundos al red, ¿eh? Me doy hasta ganas de hacerme más penetración. Pero necesito más fucking daño, amigos míos. ¿Cómo consigues más daño? Con más puto robo de vida. Porque somos Anubis. El Spear of the Magus. Algo así. Que quiero que no se cure, amigos míos. Que tiene el fucking... The Ballers' guantelete. O sea, me desesperan muy cabrón, ¿eh? Vale. Vale. Entramos mejor que él. Eso sí. Y nos curamos mejor también. Ah, ¿es en serio? Joder. Que nos revienta, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡Ojo! ¡No, puta madre! Que... Está la esquina. Me esquineó, amigos míos. Me esquineó el cerdo. ¿Cómo te esquinean? A mí no me esquinean, amigos. Yo no puedo esquinear. O sea, las esquinas para mí me atrapan el... O sea, la esquina... Yo soy la esquina. Mi tiro va por aquí y la esquina coge. Y se lo come. A él, la esquina dispara y... Adiós, disparo. Buenas tardes. Pégale a quien le tengas que pegar. A mí me esquinea todo el mundo, amigos míos. Qué puto asco. Que me esquineó. Qué mamadas. Qué mamadas. Es que te lo juro, yo ya entiendo cómo funciona. Las colisiones de las esquinas en este juego, eh. Igual y si le caes bien a las paredes, te... Te dejan pasar tus tiros y te bloquean los enemigos. No sé. Ah, ya se me va a tirar. Igual y intento otra vez la de la ulti a la jugacopar. ¿Salió el red? No, no está. Otra vez falta para que salga. ¡Shh! Qué asco. Vale, amigos míos. A ver si así nos... Arreglamos nuestros... Problemas de curarse. Igual y en esto... Cooldown, eh. Qué diga el cooldown. Slow. ¡Oh! ¡Oh, puta madre! No le di ese, en serio. Me va a tirar mi fénix, eh. Mi fénix. Quiero cambiarme este puto voice pack, pero... Gente, recuérdeme cambiarme el puto, este... Paquete de anunciadores. Porque me da todo el asco este paquete de anunciadores. ¿Va a hacerse mi block? ¿O va a hacerse el... El fire? Desde aquí. No, se fue al fire, eh. Lo vi irse al fire. Qué puto asco. La penetración. ¡Joder! Qué pesados sois con la penetración, amigos míos. Pero qué vendo, es que... Divina ruina. No sé. Es que igual se va a curar si vendo el ruina divina. Pero está bien, ¿no? Ahorita vamos por la penetración. Ah, ya se lo hizo. No quiero hacer esto, pero ya. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! Venga, venga. No me esquines, amigo mío. No me esquines. Me esquineé otra vez. La esquineada. Ojo, eh. Ojito. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ah, bueno! Pues mis minions murieron. ¡No me voy! ¡Oh, no! ¡Esperate, esperate! ¿Qué estás haciendo, Fenran? ¡Ah, bueno, ni está! Porque se lo hizo él. ¿Cierto? Dije, me hago el... Me hago el fire, pero está hecho. Él se lo hizo. Vale, amigos, la penetración. Porque sois unos fucking pesados con la penetración. ¿Dónde estará? Ah, míralo. ¿Quién lo viera, eh? Alá, tú me detrás. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay, cagado! Cagadísimo, eh. El hombre. Está desesperado, eh. Porque... A pesar de que estaba yo ahí, se intentó hacer el Fénix. No, no importaba que yo estuviera ahí para matarlo. Dejame la oscura eterno y la gracia. Vale. Se comió todo el... Todo el damage, eh. Vamos para atrás, un poquito para atrás. Ok. Se lanzó. Se lanzó a Fenris. Ya estaría, amigos míos. Y ya estaría. ¡Gracias! ¡A huevo, amigos míos! ¡Sí! ¡No más esquinas que te hacen el play, amigo mío! No somos pesados. Son consejos de pro. Joder. Bueno, amigos míos. Ya se hizo. Gracias por sus consejos. Son la polla. 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 Son a вопрос. Son la polla. Gracias.